Voy a intentar llevaros hacia un gran viaje, voy a intentarlo, si los elementos me lo permiten. Un viaje a través de vuestros dientes, para descubrir que son mucho más que solamente pedazos de materia. A lo mejor aquí hay dentistas, a lo mejor hay médicos, y empatizo con el choque emocional que van a vivir. Porque efectivamente, escuchar lo que yo explico a través de los dientes es sorprendente. A un punto tal que mucha gente no se cree que eso puede ser posible. Sin embargo, hace 15 años que recorro el mundo y que todo aquello que anuncio, vosotros lo confirmáis. Y para mí es el más bello mecanismo científico, es el de tomar una hipótesis y confrontarla a la realidad. Y cuando tomo mis hipótesis y trabajo con un individuo, todo lo que yo explico, mirando una radio panorámica dental, siempre es confirmado. El vínculo entre el diente y el individuo existe desde hace mucho tiempo. La medicina homeopática utiliza la forma de vuestros dientes para determinar en qué categoría de medicamentos entráis. Están los carbónicos, los fosfóricos y los fluóricos, y determinan vuestra categoría a partir de la forma de vuestros dientes. Entonces, desde hace mucho tiempo existe un conocimiento de los vínculos entre un diente y otra parte de vosotros. La morfopsicología utiliza la forma de vuestras caras para hablar de ciertos aspectos caracteriales, psicológicos, emocionales, que representan. Otro estudio del gobierno francés, del ejército francés, de hace 25 años, descubrió que cuando el diente se fabrica en vuestro cuerpo, si tenéis un shock emocional, una proteína de estructura de un diente va a ser mal formada. Y es en ese lugar donde años más tarde vais a tener una caries. Entonces, la armada francesa demostró los vínculos entre las emociones y la fragilidad de vuestros dientes. Lo que yo hago es nuevo porque es preciso, muy preciso. A partir de un diente y de un punto de ese diente llego a una parte de vuestra estructura psicológica y puedo poner en palabras lo que habéis vivido pero que no habéis podido aceptar y entender en vuestra cabeza. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo puede haber un vínculo tal entre un diente y esa estructura psíquica? La primera información es que, según la embriología, durante la fabricación del feto es el mismo tejido embrionario el que va a fabricar vuestros dientes y todo vuestro sistema nervioso desde los nervios sensitivos hasta vuestro córtex tienen el mismo origen embriológico ya eso es remarcable que pensemos después que ese origen común no tiene sentido eso cada uno es libre otro punto en común vuestra estructura dental es una estructura eléctrica está compuesta de cristal y desde un punto de vista puramente físico un cristal fabrica electricidad vuestros relojes funcionan con cuarzo y es el cuarzo el que produce la electricidad la otra parte de nuestro cuerpo que funciona con electricidad es nuestro cerebro es el sistema nervioso en totalidad tienen el mismo origen y el mismo modo funcional y cómo se comunica bien aún es una ley física que explica que cuando tenéis un campo eléctrico tenéis un campo magnético y un campo electromagnético es físico no es esotérico la parte que parece esotérica es que a partir de la existencia de un campo electromagnético es que a partir de la existencia de un campo electromagnético pueda haber un intercambio de información salvo que siempre es físico en vuestros teléfonos celulares los componentes los componentes electrónicos están aislados los unos de los otros porque el funcionamiento de un componente produce un campo electromagnético que puede perturbar al componente que está al lado en nuestra cabeza en nuestro cuerpo es el mismo principio salvo que eso molesta aún otra vez no es mi culpa el estudio el estudio de la descodificación dental entendiendo bien primero fue intuitiva pero empecé con una investigación me fui en búsqueda de una respuesta desde la edad de 24 años cuando por la primera vez vi a dientes en una boca con caries simétricas es decir que en una boca había una caries en un diente arriba a la derecha y la otra carie estaba en el mismo diente en el mismo sitio pero a la izquierda simétrico y me pregunté por qué la facultad no lo sabía la facultad no se interesaba en ello tenía como misión enseñarme a limpiar las caries y rellenar los agujeros salvo que creo que la primera cualidad de un científico es la curiosidad y yo soy curioso si me invitáis a vuestras casas vais a ver que voy abriendo todos los armarios que voy a uniros todas las puertas porque quiero ver lo que hay soy curioso y como yo era un curioso buscaba respuestas y estudié desde la edad de 23 años no os digo cuántos años hace de ello si no sabríais la edad que tengo hace 29 años que busco y busco leo todo lo que puedo empecé con la cultura la medicina china la homeopatía fui diplomado en homeopatía al mismo tiempo que salí como dentista de la universidad estudié osteopatía kinesiología estudié todo lo que es medicina electromagnética leí textos sagrados neuropsicología neurología astrofísica cosmología y sabéis el que todas esas estructuras todas esas materias hablan de la misma manera solamente que había que comprenderlo vuestros dientes en vuestras bocas no crecen por azar hay un ritmo de crecimiento que hace que cada diente salga en una fecha precisa y esa cronología de erupción es universal si buscáis un punto en común a la humanidad abrid la boca es ahí está ahí la universalidad los dientes salen siempre al mismo momento todos los niños de 3 años tienen 20 dientes de leche todos los niños a la edad de 6 años van a tener un primer molar definitivo van a tener un primer molar definitivo entre 6 y 12 años todos los niños del mundo van a perder sus dientes de leche y van a ser reemplazados por dientes definitivos y a la edad de 12 años y a la edad de 12 años todos vosotros tendréis un segundo molar definitivo y de los 18 a los 21 años una muela de juicio es eso el único punto común pues no porque detrás de lo que es visible ocurre lo invisible y ese invisible es la maturación psicológica y no tenéis ni idea de lo que ocurrió en vuestras cabezas es la edificación de lo que se llama la estructura identitaria ¿sabéis? esa noción que dice ¿quién soy? ¿cuántas veces os preguntáis ¿quién soy yo? nunca no lo necesitáis el programa ya es automático todas las noches mientras dormís hay una recuperación de datos y por la mañana el mismo individuo que se ha dormido es el que se despierta pero os preguntáis ¿quién soy yo? os habéis preguntado ya por la mañana ¿quién va a salir de la cama? ¿quién va a encender el coche? ¿yo? sí, pero ¿quién? ¿quién tú? el que está triste el que está colérico el que está en carencia el que está frustrado el que está en la esperanza o en la desesperanza ¿quién va a encender el coche? ¿os preguntáis en qué estado estáis? ¿os preguntáis en qué estado estáis? ¿váis a veces a la escucha de esa emoción interior que es la señal para vuestro cerebro de quiénes sois? las emociones no son cosas inútiles porque la naturaleza no ha dejado nada como inútil entonces si vivo emociones debería de comprender el porqué ¿cuál es el interés? el primer interés de una emoción es el de desencadenar un programa biológico un programa biológico reaccionado que depende siempre de una emoción cuando tenéis miedo hay un programa biológico asociado y en cuanto tenéis miedo el programa se pone en marcha noradrenalina adrenalina dopamina anestesia de extremidades aumento de la presión arterial aumento del ritmo cardíaco ¿por qué? ¿por qué eso es universal? en todos los seres humanos el miedo ¿dispara la misma reacción biológica? ¿por qué? porque es un sistema de supervivencia si tengo miedo tengo que ser capaz o bien de huir o de combatir y el sistema biológico permite a los dos de la manera más eficaz de la manera más eficaz si tengo una anestesia de extremidades voy a correr y no seré sensible a los daños están en vuestra naturaleza un vegetal un gos de gato uñas de gato ¿conocéis? esa pequeña bestia con dos garras bien cuando corréis en el miedo incluso si eso os araña no lo sentiréis para poder correr ¿comprendéis eso? un programa biológico de supervivencia de vuestra dimensión corporal bien están emociones asociadas a la supervivencia de otra dimensión de vosotros porque no somos animales nuestra base es animal somos los únicos animales del mundo que tenemos un lenguaje completo y articulado somos los únicos y eso es lo vivo de vuestra dimensión mental está un cuerpo y un mental ¿y cuál es la diferencia con el animal? no están en nivel de la consciencia en el sentido en el que el animal es consciente del mundo y entonces puede tener reacciones emocionales como él nosotros lo vivimos pero nosotros tenemos una particularidad somos conscientes de esa consciencia consciencia de mi consciencia eso quiere decir que cuando el miedo ha terminado que mi cuerpo ya ha sobrevivido mi cabeza va a acordarse y va a hablar va a ir a ver el psicoterapeuta diciendo no sabe lo que me ha sucedido había un león que corría detrás mío y casi me come por suerte he sobrevivido pero desde entonces tengo pesadillas las gazelas nunca hacen eso porque no pueden ser conscientes de lo que han vivido lo viven y se acabó lo viven y es perfecto nosotros somos inteligentes y gracias a nuestra inteligencia vamos a sufrir de dolor de dolores que ya han terminado desde hace cuarenta años eso es la inteligencia es el mental es esa cosa que nadie no nos hace comprender y sin embargo es una estructura que nos pertenece y mi cuerpo y el mental tienen un orificio de nutrición común la boca gracias a la boca atrapo para comer trago integro y sobrevivo bien pues gracias a esa misma boca voy a ser nutrido en mi cerebro por palabras hay dos nutriciones está el alimento material el pan la carne los legumbres eso es para el cuerpo y después están todas esas palabras que os voy dando que no nutren a vuestro cuerpo sino que nutren a vuestro espíritu son alimentos que van entrando en vuestra estructura y las llamamos informaciones y vuestro cerebro tiene una dinámica comparable a los intestinos del vientre en el vientre atrapar en el cerebro aprender para el vientre masticar para el cerebro explicar para el vientre tragar para el cerebro aceptar cuando os piden que aceptéis una información comprender que vuestro inconsciente biológico está tragando algo ¿de acuerdo? existe por ejemplo una problemática articular que se le llama la luxación hay gente que ya no pueden cerrar la boca están bloqueados y bien eso se corresponde a un estrés emocional vivido por el mental y transferido en la biología porque aceptar y tragar tiene el mismo sentido y es esa la problemática es el sentido vuestra inteligencia lo diferencia pero el inconsciente escucha el sentido entonces una persona que está en la luxación su inconsciente nos dice ya no puedo aceptar más lo inaceptable ya no aceptar más lo inaceptable es esa la sufrimiento emocional y la biología pone en marcha gracias a la emoción un programa bloquea intentar tragar con la boca abierta imposible bien es la solución perfecta no aceptar más lo inaceptable eso es lo que hay que entender comprender que tenemos una estructura dual un cuerpo y un espíritu y entre el cuerpo y el espíritu el mental que tiene como función de transformar toda cosa en una palabra y asociar a una palabra una cosa a eso se le llama la objetivación del verbo y es así como caemos en la trampa a la edad de tres años yo que es una estructura virtual se vuelve alguien y yo soy yo confusión entre la estructura mental y vuestro cuerpo y mirad mirad hasta que punto es potente estoy sorprendido de ver el número de personas aquí con tratamientos de ortodoncia a los 25 a los 30 a los 40 años y por qué a los 40 años hay que hacer un tratamiento de ortodoncia y tenéis tanto estrés que no he visto tantas cirugías nunca del hueso como aquí impresionantes os habéis ya preguntado qué es lo que estáis buscando por qué querer eso por qué aceptar seguir con ello bien en el inconsciente tener dientes bien ordenados en el inconsciente colectivo es decir que es independiente de vuestra cultura los dientes bien ordenados bien alineados os dan un valor de mercancía superior en el mercado de los escravos en el mercado de los escravos costáis más caros y afirmáis que sois capaces de trabajar es así como se compraron los esclavos se les abría la boca y los dientes tenían que estar perfectos y después se les tocaba el músculo y se les decía compro hoy es el mismo inconsciente si tenéis dientes bien ordenados para encontrar un empleo porque así es más fácil en la relación social si sois bellos costáis más caros si sois una mujer con los dientes bien ordenados valeis más caras que si tuvierais los dientes mal ordenados preguntaros ¿es verdad eso? ¿es eso lo que yo vivo? vuestro inconsciente sí ¿y por qué? porque es un inconsciente que colecciona informaciones y que desencadena programas de supervivencia ¿y por qué desencadenar este? porque tenemos miedo y porque tenemos carencias y como tenemos miedo y tenemos carencias estamos sometidos a estos programas inconscientes aquí aquí tenéis la estructura de una boca o la dividimos en cuatro partes los dentistas incluso si no hacen descodificación hacen lo mismo pero eso tiene un sentido porque desde un punto de vista anatómico hay una diferencia entre la derecha y la izquierda y una diferencia entre lo de arriba y lo de abajo en nuestra estructura identitaria la respuesta a quien soy está hecha de memorias y esas memorias han sido introducidas en nuestra estructura por el exterior y cuando venís al mundo es el exterior el que os va a decir vuestro apellido y vuestro nombre y durante toda vuestra vida cuando escucharéis ese sonido os vais a girar es un programa es una memoria y después de eso continúa cuando buscáis saber quiénes sois miráis en los ojos de los otros que se ponen en vosotros y qué buscáis saber cosas bien simples la primera necesidad de la biología es saber si el grupo me conserva con él es por eso que el niño tiene miedo cuando sus padres están enfadados y prefiere que los padres le hagan así el niño necesita gustar mucho más que ser amado porque ser amado no lo sentimos podemos adivinarlo podemos interpretarlo pero no lo sentimos no sentís en vuestro corazón ser amados no interpretáis interpretáis manifestaciones en vuestra estructura un gesto preciso os va a decir me ama ella me ama pero el niño aún no tiene esas capacidades de interpretación psicológica solamente está en discusión con la mímica de vuestra cara ¿sabíais eso? que la humanidad tiene 34 músculos en la cara y todos tenemos las mismas expresiones para las mismas emociones eso quiere decir que nos podemos comprender ya el miedo la cólera la vergüenza el desprecio son lenguajes universales y el niño los conoce no necesita aprendernos y como tiene el conflicto grecario necesita gustar y esa necesidad si hay un conflicto emocional potente va a tener caries en dientes de leche en sitios muy precisos en la necesidad de gustar el niño si tiene miedo y si no tiene la respuesta positiva de una mímica de caras va a tener una caries porque es una angustia fundamental de no gustar necesita tener el acuerdo el acuerdo sentirlo que mis padres están de acuerdo con mis comportamientos porque mis comportamientos anuncian quién yo soy son mezclas en vuestras cabezas que no podéis dominar a la edad de 8 años se da espontáneamente se da espontáneamente y es así como he descubierto que la caries no es una enfermedad decidida por los microbios no son las bacterias las que deciden de hacer una mujer un diente es vuestro diente el que necesita perder cristales de esmalte en un sitio voy a girar la página está alguien detrás aquí tenemos un diente que está fabricado de esa forma son cristales de hidroxiapatita y entre los cristales está un pegamento biológico es en ese pegamento que se encuentra la proteína sensible a la emoción ahora el cristal como es un cristal es diélectrico está cargado y lleva un polo positivo y un polo negativo es así ahora está vinculado con una parte de vuestro cerebro con una zona en la cual los conflictos se gestionan entonces con un problema tomad un problema que tengáis hoy en vuestra vida sabéis un problema que puede ser cualquier cosa el coche que no me funciona bien la casa que nos va bien el cónyuge que nos va bien eso da un objeto en el cual vuestro cerebro va pensando permanentemente ¿por qué? porque está buscando una solución el problema ¿a qué? ¿cuál es el problema? la gente os dice no voy bien y eso no quiere decir nada ¿por qué no estás bien? porque estoy estresado eso no quiere decir nada eso no significa nada eso no significa nada el catálogo de no estar bien se llama ir mal y en ese catálogo al menos hay tres mil páginas decidme cómo vais de mal qué es lo que no funciona hay por ejemplo una caries que nos habla específicamente de un conflicto al éxito yo quiero tener éxito y no lo tengo entonces podéis tener una caries solamente porque os estáis obligados a conseguir no sabéis ni el qué porque de verdad yo quiero conseguir yo os digo sí el qué qué queréis conseguir ser ricos eso no significa nada en la biología nada vuestro cerebro va creando mundos conflictos que no tienen ningún sentido biológico eso no existe en la tierra la necesidad de conseguirse rico porque la biología que está intentando traducir y que utiliza el inconsciente para traducir el dinero son hormonas sexuales y ahí el animal se dice ¿por qué quieres conseguir algo que ya tienes se le llaman hormonas sexuales pero cuanto más vayáis queriendo dinero más estáis obligando a vuestra biología a estimular su producción de hormonas sexuales porque esto está señalando de vuestro animal que no sois suficientemente impotentes ¿habéis visto? hemos empezado con yo quiero conseguir yo quiero tener éxito el qué quiero conseguir ser rico consecuencia biológica estimulación de potencia en los hombres prostatitis ahí tenéis la respuesta ahí tenéis la respuesta biológica un estrés mental totalmente imaginario porque la pregunta correcta no era la de tener dinero si no era ¿qué es lo que voy a hacer con ello? ¿qué es lo que pensáis que podréis comprar que carecéis de ello? ¿qué es esa cosa que os falta y creéis que solamente el dinero puede llenar esa carencia? eso es lo que hay que eso es lo que no es normal los animales se levantan por la mañana se van a cazar gracias a sus hormonas sexuales tienen potencia muscular y después llevan de comer a su territorio porque su territorio lo han marcado con sus orinas que contienen la marca de las hormonas sexuales y cuando ya han alimentado a la hembra reproducen a la especie y reproducen a la especie gracias a las hormonas sexuales entonces os hago un resumen el animal se despierta por la mañana va a atrapar para comer lo lleva a su caverna y reproduce la especie el animal humano se levanta por la mañana va a trabajar para tener dinero va a comprar a comer una casa una mujer y va a tener niños ¿cuál es la diferencia? ninguna diferencia somos humanos y llevamos una vida animal y nos creemos más inteligentes que ellos salvo que ellos nunca han ido al colegio para hacer eso ¿vosotros? ¿vosotros? sí entonces ¿quién es el más inteligente? ahí tenéis como me he atrevido a mirar la vida que me hicieron creer que yo tenía que vivir porque yo era prisionero de todo eso estaba haciendo estudios estaba haciendo estudios tuve mi diploma e hice como todo el mundo y un día dije no acabó ya porque no es eso vivir y los dientes me explicaron los dientes me explicaron que hay un vínculo entre esa estructura puramente cristalina y mi espíritu algo que está por encima mío y si tengo una tensión en mi psique la producción de electricidad va a estar muy condensada va a tener un eco en mi estructura dental con una despolarización un cambio de polaridad y como las cargas del mismo valor se van empujando la separación entre los cristales va aumentando el pegamento biológico se quita y los microbios entran no son los microbios los que hacen el agujero es vuestro sufrimiento el que hace el agujero en el cual el microbio va a entrar mirados la cosa así sé que eso pretende sé que algunos de vosotros a lo mejor tienen ganas de echarme abajo pero es así ¿por qué? porque he hecho el camino inverso esa era mi hipótesis a partir del momento en el cual me paré de preguntarme ¿qué era? ¿cuál es el error que has hecho para tener una caries? eso era una mala pregunta cambié mi pregunta ¿cuál es el interés para tu estructura viva de tener una caries? ya con eso es sorprendente como pregunta y bien la respuesta era un alivio en la estructura psicológica esa era mi intuición y allí es donde empecé cuando había una caries en un diente siempre exploré la misma cosa aquí tenéis el diente número 6 abajo a vuestra derecha de este lado de aquí no del otro y es una caries por encima que es muy frecuente 80% de los niños tienen esta caries y normalmente 80% de los adultos ¿y qué nos explica? que os habéis cepillado mal los dientes y entonces ¿por qué la de al lado no tiene caries? ¿por qué es el único diente en el conjunto de la arcada dental que tiene una caries? son microbios psicópatas o entonces cuando os cepilláis los dientes evitáis las de ahí no no era lógico quise creer en los alimentos que podían dar caries pero cuando un día tuve un paciente que venía con una caries aquí en la punta del canino ahí me dice pero no ya tenemos un microbio psicópata pero allí ya tenía microbios sociópatas no es posible eso la punta de vuestro canino nunca tiene alimentos estancados nunca entonces la caries no nos viene de ahí quiero leyes pero una ley es 100% y eso no era 100% contrariamente la cosa que desde hace 15 años es verdadera al 100% es constante es que si tenéis esta caries es que estáis intentando buscar para atrapar la consideración ¿sabéis lo que es la consideración? es una gazela virtual de vuestro mental es una presa que no existe pero que el ego quiere atrapar la consideración es la mirada de vuestro padre puesta a vosotros y que os dice oh, estoy orgulloso de lo que has hecho ¿quién ya ha comido eso después del McDonald's? ¿quién ya ha comido eso después del McDonald's? ¿quién ya ha tenido ese pequeño azúcar perfecto? porque esta frase es azúcar para vuestro cerebro estoy orgulloso de lo que has hecho imaginaros el hombre que es vuestro padre que os mira y os dice eso wow ¿no? y allí lo tenéis ¿qué es lo que os falta? ahí tenéis el porqué tenéis una caries entonces algunos me vais a decir nunca he tenido esa frase y no tengo caries sí mejor ¿eso qué quiere decir? quiere decir que a lo mejor no te lo ha dicho tu padre pero alguien que tiene función padre ¿y quién tiene función padre? bien, un profesor entonces si un profesor un día os da os da unos deberes con una excelente nota y os pone una remarca que es consideración os está dando lo que necesitabais y eso viene de un hombre que tiene una función padre que tiene una función padre y es perfecto o bien sois empleados y vuestro patrón vuestro superior os viene a felicitar por vuestro trabajo ¡guau! ¡guau! más eficaz que el flúor pero está algo más eficaz que el flúor y no habrá ningún flúor no habrá ningún flúor no habrá ningún flúor tenemos 32 dientes y en 32 dientes podéis tener 197 caries diferentes 197 pero 200 admitiendo 200 200 caries diferentes 200 puestas en palabra particulares porque este diente puede tener una caries encima en delante en detrás a lo largo delante al exterior al interior puede tener una caries en el medio y bien cada parte de ese mismo diente nos cuenta algo diferente en un catálogo particular el diente número 6 inferior es un diente que va a crecer a la edad de 6 años y lo que sucede en secreto en vuestro cuerpo es el despertar de las hormonas sexuales esos dos dientes nos hablan de potencia y el 46 la que está a la derecha nos habla de la potencia del masculino y entonces por qué una mujer lo puede tener porque la potencia del masculino no es la potencia del macho para nada estamos hablando de dinámicas la dinámica masculina y la dinámica femenina y la dinámica femenina dos dinámicas porque hay dos movimientos de vida uno que va afuera y uno que nos trae para adentro un movimiento masculino un movimiento femenino a cada vez que yo acciono en el mundo es masculino cada vez que transformáis materia es masculino cada vez que vayáis a conquistar hacer atrapar estáis en masculino señoras entonces ¿cuántas veces estáis en el femenino? ah no nunca lo femenino es una dinámica de interiorización de interiorización y eso eso no nutre al animal el femenino es este movimiento y allí ya empezáis a aburriros sin embargo estoy en una dinámica femenina estoy entrando en el interior mío no tenemos tiempo de hacer eso hay tantas cosas que hacer fuera hay tantas cosas que conquistar fuera es eso el masculino es por ello que incluso en el caso de una mujer ese diente puede tener una caries de conflictos de consideración que el ego va buscando y para tener la consideración tiene que hacer algo somos todos iguales en esa estructura no existen diferencias entre la mujer y el hombre porque es la psique humana la única cosa que se diferencia es el cuerpo no el conductor en el interior y ese conductor lo vamos observando en mis dientes os voy a mostrar ahí tenéis es así como yo trabajo tomo vuestras radios panorámicas y os hablo de vosotros pero de cosas que ni vosotros conocéis de vosotros y como es posible que estéis habitados por una identidad y que ni sepáis quiénes sois es terrible se le llama posesión es simple es simple aquí tenéis el diente número 46 tenéis un diente desvitalizado que habla de ese famoso conflicto de consideración pero aquí ha sido muy potente duró mucho tiempo y cuál es el efecto que eso va a tener uno de los efectos particulares de esta carie es que vais a ir a ver a terapeutas diciendo no tengo confianza en mí ahí tenéis el primer efecto de la ausencia de consideración recibido de vuestro padre de vuestro profesor de quien queráis y os vais a decir no voy bien ok y qué te ocurre pues no tengo confianza en mí eso no tiene nada que ver no habéis experimentado vuestra capacidad de hacer y es así como permanecéis bloqueados y vais a decir no confío en mí no es posible otras caries el conflicto del éxito y el conflicto del éxito esconde esa especie de psicopatología universal que todo el mundo quiere ser perfecto basta ya sería muy triste seríais todos perfectos uff nos aburriríamos qué es ser perfecto no corresponde a nada nada de nada la perfección lleva a la muerte conclusión cuando estéis muertos seréis perfectos y iros a las misas de entierro ¿sabéis? ahí donde la gente está muerta y toda la familia va a hablar del muerto y ahí te dices ¡guau! era extraordinario ¡guau! yo cuando fui a la misa de entierro de mi padre y escuchaba a la gente como hablaba de mi padre yo le decía a mi madre nos hemos equivocado de iglesia no es mi padre al que enterramos este es un hombre bien perfecto no es el padre que yo tuve eso es muy extraño ser perfectos cuando estamos muertos entonces basta ya con la perfección es una estructura mental particular que necesita hacer algo mirarlo juzgarlo compararlo con un referencial de perfección y decir es perfecto o no es perfecto entonces si tenéis un conflicto de perfección la verdad es que estáis agarrados por un ideal entonces me gustaría saber cuál es la imagen ideal que habéis cultivado de vosotros describidme vosotros ideales y qué es la mujer noventa veces de cien ya para estar en el ideal para estar en el ideal debería de haber sido un hombre no, eh? eh pues sí sí, sí noventa por ciento de mujeres llevan en el inconsciente que ser mujer es ya un fracaso es alucinante y el diez por ciento de los hombres llevan en su inconsciente que ser un hombre es ya el primer fracaso ¿sois vosotros quienes elegís? no es el inconsciente de los padres porque cuando un hombre y una mujer reproducen a la especie están sometidos a leyes inconscientes están sometidos a leyes inconscientes el primero que nace tiene que ser un chico después del segundo tiene que ser una chica esa es la ley entonces si sois una chica la primera que nació es un fracaso no de vosotros sino en el inconsciente de vuestra madre es un fracaso porque su inconsciente sabe que tenía que dar un chico a su marido así como si fuera la mujer la que decide oh bien estoy embarazada te voy a fabricar un chico ¿no? pero son las mujeres ¿eh? ¿sabéis? una mujer se vuelve madre cuando hace un niño una mujer se vuelve madre cuando da la vida y cuando una mujer se vuelve madre gana valor entonces mala noticia no hacéis niños se hacen solos segunda mala noticia no dais la vida no os pertenece la vida la habéis acogido en el interior vuestro y tercera mala noticia volverse madre volverse madre no da valor a la mujer no da valor a la mujer solo da valor al animal al animal al animal ha dicho al animal de vosotros y vosotros y nosotros los hombres tranquilos que estamos en el mismo conflicto ¿por qué? porque está la desvalorización la desvalorización la desvalorización 98% estamos tocados por la desvalorización y el 2% que queda ya se han habituado a la desvalorización es universal ¿y por qué? ¿por qué estar en un conflicto de valor? porque la identidad necesita expresar su valor porque el animal utiliza el valor de las cosas para elegir y estamos prisioneros de ello ¿hay gente por aquí que tenga enfermedades periodontales? del hueso del hueso de la encía que no va muy bien que van disminuyendo encías que sangran cosas así ¿sí? los otros no se atreven a decirlo pues bien cuando vuestra encía cuando el hueso que está alrededor de vuestros dientes está en comportamiento patológico señala vuestra imagen desvalorizada de vosotros mismos existe una enfermedad que se llama gingivitis gravidica ¿conocéis? la mujer embarazada que al cabo de tres meses va a tener las encías que le sangran y la inteligencia médica os dice es causado por vuestras hormonas gracias señor gracias señor mis hormonas están aquí las encías están aquí ¿y por qué solamente las encías me sangran? pues no y si fuera verdad todas las mujeres embarazadas tendrían que sangrarles las encías y que nos cuenta eso pues bien eso es un conflicto de desvalorización la mujer tiene una imagen desvalorizada de ella misma pero un día está embarazada pero antes de anunciarlo nos vamos a esperar tres meses porque si le digo a mi madre que estoy embarazada después de un mes y un mes y medio después hago un aborto espontáneo va a ser terrible va a ser terrible un aborto espontáneo impacta profundamente al valor de tanto que creéis que es natural que si eso no se da el cerebro se dice no soy ni capaz de hacer eso entonces la mujer va esperando y después al cabo de tres meses mamá estoy embarazada y a partir de ese instante mamá pone una mirada en vosotros siéntate ni te muevas tienes sed por primera vez en vuestra vida mamá os encuentra importantes entonces vais a sangrar las encías vais al bus la gente se levanta siéntese aumento de valor ¿comprendéis lo que es? me siento importante me hacen atención me hacen atención la gente me mira y nunca me miran nunca me preguntan si voy bien ¿y eso qué quiere decir? que no soy importante entonces no tengo valor pero desde ese día eso no para y como estás querida mía y estás bien y necesitas algo y siéntate y ¡guau! es esa diferencia la que hace que vuestras encías vayan a sangraros ¿y por qué? ¿por qué el ego humano está agarrado a ese valor a tener valor? ¿por qué no siente este ser amado? si no tenéis ninguna señal si no tenéis ninguna señal interpretada en forma de ser amados estáis condenados a ser admirados y para ser admirados hay que ser perfectos hay que ser brillantes hay que tener éxito se necesitan medallas de oro para que la gente os mire es la única cosa que queremos ser mirados en tantas cosas que suceden en solamente una mirada hay gente que dice no me siento vivir vivir yo que soy un excelente terapeuta aun con lo que cuentan algunos tengo un tratamiento perfecto ¿no te sientes vivo? ¿no? ¿eso duele? ¿estás vivo? ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿no me siento vivo? ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿no me siento vivo? no es posible porque si de verdad no estuvierais vivos no podríais ni decirlo ¿seríais muertos? ¿cuál es la parte mía que dice eso? aún es vuestro cerebro vuestra identidad que no se siente viva porque ya no tiene acceso al deseo y a las ganas de las primeras estimulaciones del cerebro que empiezan a la edad de 6 años cuando las hormonas son producidas vuestro cerebro adquiere el poder de formar deseos antes de la edad de 6 años tenéis que estar estimulados por una imagen vais caminando por la calle veis algo ¡ah! yo quiero, yo quiero! el exterior desencadena el deseo y a partir de 6 años gracias a las hormonas sexuales que van a impregnar el córtex tenéis la potencia los ojos cerrados para generar una imagen y desear ese objeto generáis vuestros deseos salvo que alguien que es lo que va a hacer no eso no está bien no tienes que desear y hay gente hay gente hay gente que van a apagar su deseo primera causa de no sentirse vivir reencontrad las pequeñas burbujitas del deseo tenéis derecho a ello tenéis derecho a desear cosas tenéis derecho a desear la vida estar tumbados en la hierba y de no hacer nada otra gran enfermedad del humano que no se siente vivir es haber perdido su sueño ¿cuál es vuestro sueño? vuestro sueño de vida ¿cuál es esa cosa de la cual habéis soñado y que os habéis dicho esto un día yo lo voy a vivir ¿dónde habéis puesto eso? si lo habéis perdido comprendo que no os sentáis vivos somos los únicos en la Tierra que hemos nacido en alguna parte y que podemos soñar visitar un sitio en la Tierra somos los únicos animales del mundo que podemos hacer eso ¿habéis nacido aquí en México? podéis haber soñado de ir a visitar Lhasa en el Tíbet una gazela que nace en África si os la lleváis al Tíbet muere ¿y vosotros? solo es el contrario ¿por qué? ¿qué es lo que eso esconde? todo eso está escrito en vuestras voces todas esas cosas humanas propias del espíritu humano están marcadas aquí cada diente enfermo nos explica un sufrimiento de esa dimensión vuestra aquí por ejemplo la injusticia ¿conocéis la injusticia? no, ok entonces la otra la injusticia ¿cómo? ¿cómo sufrir la injusticia? es muy simple de hecho es un sufrimiento en los intercambios para sufrir de injusticia hay que tener la imagen de haber dado mucho y de no haber recibido nada a cambio le he dado tanto y me hace vivir eso es injusticia he hecho todo lo que tenía que hacer fui una mujer perfecta hice todo lo que tenía que hacer y a cambio me deja injusticia soy como hay que ser y a cambio ¿qué es lo que Dios me da? me toma mi padre me toma mi madre me toma mi madre ¿y qué es lo que he hecho? para merecer eso es injusto ¿conocéis eso? la injusticia entonces o bien gritáis de cólera y no vais a tener caries o bien no, no, está bien y tendréis una caries o bien entonces miráis la televisión y tenéis la suerte de ver una película donde os reconocéis en un personaje y él vive lo que vosotros no osáis vivir pero gracias a las neuronas espejo que son en nuestra estructura neurológica os acaban de salvar un diente os acaban de salvar un organo hay gente que mira la televisión y llora o que tiembla viven la emoción de lo que está en la cajita ¿cómo es eso posible? neuronas espejo son las neuronas que son base de la empatía base de la simpatía base de la simpatía de la compasión es una estructura que tenemos y que os permite poder sentir en el interior nuestro la emoción que disparan mis palabras para eso hay que abrirse y muy a menudo estamos en nuestra cabeza queriendo comprender queriéndonos acordar y no dejar que se haga me encanta mirar películas y cuando acaban ya no me acuerdo de lo que he visto pero dentro sé que he vivido ¿comprendéis eso? eso son las neuronas espejo entonces está está un diente particular sabéis la muela del juicio que no sirve para nada es por eso que la quitamos es como el primer premolar diente número 4 que no sirve para nada entonces los quitamos es sorprendente porque el diente número 4 es la representación en la boca de vuestro corazón y la muela del juicio representaba en vuestra boca la vida incondicional la libertad del ser de vuestra conexión con vuestra alma y no al animal de la tierra aquí tenéis lo que hacemos que quiten a nuestros niños para que tengan los dientes bien ordenados para que podamos comprarlos utilizarlos y así podremos decir mi hijo ha conseguido su vida no no ha perdido la cosa más bella que es esa visión de espíritu de él mirad mirad ese diente es muy particular aquí tenéis los ejes y este está tumbado para atrás y nos explica algo particular nos dice que la madre de este individuo tiene un amor secreto en su pasado amor secreto en el pasado de mi madre si está marcado en este diente primero ya es esta padre pero que quiere decir esto quiere decir que cuando este individuo está concebido en los nueve meses de embarazo la mujer piensa en otro hombre yo ya sé que hay los que robean pero es difícil para él porque es madre quien designa padre y la emoción afectiva le designa a un hombre que nunca va a encontrar eso no está bien entonces un amor secreto en el pasado puede ser un amor que no llegó al matrimonio que no llegó al matrimonio vais a buscar eso en la historia pero ¿cuál es el primer amor secreto de toda mujer? papá papá y allí estamos en el conflicto incestuoso y consciente que es universal que es universal ¿cuál? tranquilos entonces tenemos las caries que hablan de mi existencia de mi reacción a mi vida mía y después tenemos las raíces y las posiciones de los dientes que cuentan las historias de los míos es decir que en una boca tenemos acceso al transgeneracional una vez más ¿qué es esa locura? está de verdad enfermo loco no no es verdad todo esto existe preguntar el número de veces que miran una radio les explico la historia de una genealogía y la gente me dice no es posible les digo vuelve a casa llama a tu madre llama a tu padre y diles mamá he ido a ver a un loco que miró a mis dientes y me dice que tu padre hizo un niño a otra mujer y como lo sabes son siempre historias verdaderas el transgeneracional ¿cuál es el interés? son programas de supervivencia que van a disparar instintos comportamentales porque las memorias de sufrimiento llevan los programas del sufrimiento evitar el sufrimiento evitar el sufrimiento es la manera para el ego de no aproximarse a la muerte el animal va a tener dolor en el cuerpo y va a tener miedo al depredador nosotros en nuestro mental no tenemos miedo del depredador pero hemos creado hemos creado depredadores virtuales y a lo que queremos escapar es al sufrimiento emocional y bien para escapar a todo ello las memorias nos ayudan entonces ¿qué sucede? como memoria particular tomamos otra ahí tenéis aquí tenéis una memoria muy particular y aparentemente muy frecuente en México es la memoria de diabetes la memoria de la resistencia ¿sabéis lo que es? la resistencia la resistencia la resistencia es en mi mundo llega un agente de contracción algo que actúa en mí que no estaba antes y ahora en la adaptación mi reacción es resistir nada cambia nada cambia pero yo resisto es resistencia y el conflicto psicológico asociado a la resistencia asociado a la resistencia entonces expresado en la diabetes es rechazo reconocer la dimensión jefe al jefe ¿os lo traduzco? es un mexicano que dice rechazo reconocer la dimensión jefe a un español que viene a invadir mi tierra ¿está bien? ¿habéis comprendido? rechazo reconocer que él que es el jefe sea jefe para mí entonces si hay diabetes ahí tenéis el sufrimiento y entonces les pregunto a la gente ¿quién es vuestro jefe? ¿quién es tu jefe? y la mayor parte de la gente responde ¿yo? vosotros sois vuestro jefe es lo que decís ¿eh? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿quién es su jefe? no, ella tiene una diabetes ¿quién es su jefe? ahí lo tenéis ¿está casada? si está casada entonces es posible porque una mujer casada y si biológicamente el marido es el jefe ¿no? otra memoria que dispara instintos comportamentales diente número 7 con una sola raíz el 6 tiene dos raíces la 7 que tendría que tener dos raíces solamente tiene una y aquí tenemos lo mismo nos cuenta la memoria transgeneracional de la existencia de gemelos eso quiere decir que en el árbol genealógico hubo gemelos y después tenemos ese diente en forma particular que nos dice espero el retorno del ser amado entonces podemos imaginarnos que en la memoria familiar hay gemelos que fueron separados y se están esperando y esa persona no tiene gemelos biológicos pero estamos en una estructura psicológica del gemelo y cuando la gente ve eso y les pregunto ¿comprá usted dos veces la misma camisa? la misma camiseta una roja o una azul o dos veces el mismo zapato son comportamientos de estructura psicológica del gemelo y es difícil para vivir en el inconsciente psicológico la noción de gemelo es particular tan tan particular que hay gente en la tierra que busca la alma gemela hermana la alma gemela para vivir el amor se necesita la alma gemela son memorias conflictivas de sufrimientos ahí lo tenéis os estoy dando una percepción de todo lo posible con una radiografía muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias